¡Joya! Eh, ¿dónde está el amigo Zarlipa, boludo? ¿Sin doncella? Por rumbo a... Luir... Liurnia Entonces... Busca la iglesia... ¡Esa mierda! ¡Bravo! Me dio un gesto Concha de mi madre, boludo Busca la iglesia de la Rosa al oeste del asentamiento frente a la Academia Ok Ok, ok Al oeste del asentamiento frente a la Academia O sea, en la Academia hay un asentamiento enfrente, al oeste De ese está la iglesia de la Rosa, ok Hay que encontrar la iglesia de la Rosa Así que El culiado se fue a la concha de su madre Esta que no sabía que era No sabía leer Que era... Liurnia Ok Bueno Sacado el loco La cuestión Es que acá quería venir Por lo siguiente Yo tenía Unas... Unas llavecitas de... Estas... De espada pétrea Y acá... Yo recuerdo que esta es la zona del tuto Había una zona con neblina De la misma forma que había con... ¿Cómo se dice? Con... Ahí está, ves Esta que era igual a la de la mesa redonda Y acá está el cosito este Entonces acá Ponemos duquesas, nos van a quedar 5 Y vamos a ver que chota... Ay... Acá venía la zona del tutorial Mierda Ya se está tildando Acá no he hecho a su hermano Nos envenenamos Fuck Maravilla... Ah bueno No podemos pasar yo acá ni un pedo Podemos seguir saltando para... No envenenamos No, ni un pedo Me parece que no... No tengo antídoto del veneno todavía Capaz... Puedo craftear alguno Pero ni me fijé Sinceramente Holy shit Boludo, mirá La carreta a lo... Coso, boludo A lo Dark Souls 2 Mirá No, no, no Eso Fuck Dardo de hueso envenenado Ah, mirá Acá hay camino Tumba del héroe de los aledaños ¿Puedo targetear eso o no? Mierda, boludo Ya veo que había... Recontra... Lugarejo atrás Mierda, boludo Ehi, vos... Fantasma falopa Fantasma falopa Fantasma falopa No, le damos tranque Fuck No, le damos tranque Esa mierda Se muere Se muere Decime, se muere No se murió, boludo Joder ¿Está ahí? ¿Cualquiera? Ah, cierto que... Están re picantes los... Los cosos acá ¿Qué pasa? Si no se murió Yo me tiro Y no pasa nada Bueno, acá tiene una pinta De que dobla el coso Y me rompe el orto O viene otro Ahí va, mejor me curo ¿Viste? Yo sabía ¡No! Te mata de una Hijo de puta, boludo Vale, tranqui Una taza naranja Eh... ¡Ah! Tengo... ¿Cuántas almas tengo? Ni idea, hay que ir a buscar ahora, ¿no? Pero... Guarda acá que me hago pija Así que hay algo Falopa Abajo O sea, yo lo vengo pensando hace rato Pero siempre por una cosa o por otra Nunca... Nunca me... Me digno a venir Porque hay tantas cosas para hacer Pero ahora ya que me estoy yendo al siguiente mapa Porque ya hice cualquier cantidad de cosas acá en el Negrelimb Eh... Esclava acá, boludo Sentate Tengo que... Buscar algo acá Creo que no Para acá, po... Sí Vamos corriendo Y no nos envenenamos Supongo Ah... Sí, que no me voy a envenenar Inventario, a ver... Maluce la acumulación de veneno Y cura el envenenamiento Ahí va Ahí va ¿Por qué chota? Me está subiendo el veneno acá Ahí está, ahí se fue Ok Ok Ahí va Ahí va Voy a guardar con la flecha Voy a guardar con la flecha Ahí va Mira vos me la comí igual Que boludo Podría usar el... El ítem este para... Para amortiguar caídas Y tirarme directamente de acá Si el chabón este no se murió Capaz que yo no me hago nada tampoco Bueno, vamos... Ahí Guarda que viene Lo escondemos acá Lo escondemos acá Tranca Era re fija que venía igual, ¿no? Ja, ja, ja Ah, hasta ahí llega, joya Uy, guarda Mira vos Mira vos Ay, yo... Pero me cagó, claro Yo... Ah, flashe que venía hasta acá nomás Que boludo, ok Tranca, tranca, tranca Tengo que comer de vuelta Ja, ja Concha la lora Lo que sí voy a ver si puedo craftear un par de estas cosas ¿Qué tengo? Mira, qué cantidad de cosas tengo Cuatro Y vamos a equiparnos Unita ahí Tuki Hay que probar el... La bicha, la bicha Se lo pongo a tirar Listo No Pará que me quiere cagar ¿Puedo llegar al segundo? No, no vamos a hacer carrerita, boludo Por las dudas ¡Vale! Bien Ahora me parece que puedo dar toda la vuelta pero rápido Rápido ¿Dónde están las almas? Ahí me parece que hay un huequito antes de... De ir por... Por la subidita ¡Vale rápido culiao! Uy, decime que hay Uy, no, no hay Sí, sí, sí hay O ya ¿Dónde está? Podría haber incluso seguido Igual tengo un cagazo Para mí que... Me caga Encima ese ítem no lo puedo agarrar ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué voy a morir? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Dah! ¡Ah! ¡A la vuelta es! O sea... Perdón, no, a la vuelta no A la ida es Porque tengo el tiempo de... De... De que... La carreta se da vuelta y toda la boludez Así que... A ver si... Mira vos... ¡Qué pete malo! ¡Por Dios! Ah, hombre no... Y en algún momento voy a barbear incluso Voy a barbear pero mal Voy a perder las almas al toque ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que me quiero tirar! Voy a perder la... ... ¡Ay Dios! Que chota me pasa... Qué mierda me pasa... Boludo... Ay pero... Está bien Yo sé que está preparado para cagarme esto Pero Estoy revolveando Las cosas como son Qué pelotudo Y no sé cuánto perdí Porque cuando agarré las almas Ni me fijé A ver, vamos a hacerlo tranqui Vamos a pensar Guarda que acá viene La cosa, llega hasta más o menos Ahí Ahora que perdí todo Sale carrerita, boludo Al segundo llegaba, me parece Sale carrerita Ahora sabe qué voy a hacer Voy a hacer la tramoya A ver qué onda Este era Temporalmente el daño Decaída y gilada Cuando esté acá arriba de todo el coso Me pongo el ítem Cuando pasa por acá No lo creé Ok, acá está Cuando pasa por acá arriba Yendo para arriba Lo uso Y me tiro O no, para Para que Pensé que iba a tardar menos En tomar el elite Me tiro por acá Y a la goma, boludo Está, mirá Quedra La recagué Sale carrerita Sale carrerita Sale carrerita Che, la cagué Parece que esta vez La como Uff Dos Encima había Más lugar Para arriba Mejor no he hecho A mi vieja Yo también Nah, la cagué No sé ni que yo Te agarre También era la ida ¿Cómo me está De qué manera Me está empomando Este lugarejo, boludo Bajate, joder No importa Bueno, por lo menos Puedo Puedo saber Que Que había para arriba Igual No leí Qué mierda agarré No llegué a leer No sé qué es Lo tendré que ver En la repe Igual, pero A ver Hicimos esto Ok Total Me voy a envenenar Igual ¿Eh? ¿Por qué ahora no me envenené? No estaría entendiendo No estaría entendiendo Hijo de puta Yo soy de vuelta La hago de vuelta Esta Esta Es más Me voy a crear un par De estos Cosas Uh, ¿qué hice? Vamos a Dale Voy a intentar Ir para arriba Ahora No importa Las almas Ok No La puta madre Boludo Que Qué Manera De Pelotudear Por Dios Qué Manera De Pelotudear Ah, boludo Dale No puede ser Lo que pasa Que también Lo estoy Queriendo hacer De Cabezón Nomás Saca Esto Saca Esto Saca Esto Me pregunto Si me Me tomo la pota de esta. ¿Se bancará una piña del coso ese? ¡Ojo eh! Estaría bueno. Voy a equipar esta mierda. Voy a crear un par más de estos. Hacimos solamente para esta parte. Acá vamos hasta el segundo. Mirá, no necesitaba el coso ese para tirarme. ¡Qué bien! Vamos rápido. No, está viniendo, ¿no? Ya llegó. Bueno, descubrimos que no necesito... ¡Uh, mirá eso! Descubrimos que no necesito del ítem del algodón para sobrevivir a esa caída. Eso está genial. Justamente, el indicio me lo daba el chaboncito que se había tirado antes. Vamos. Vamos, tranca. Vamos a hacerlo con un poquito de paciencia. Es más, incluso... Podría hasta sacarme más pilcha. Para correr rápido, ¿no? Es una... Un buen tiro, ¿no? Tipo esta. Tipo, sacarme... Así. Hacia lo piquetero. Ja, ja. No sé si corro más rápido con esto de la hora. Vale. 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 Sacadísimo. Andás a ver dónde está el coso, no importa. Ni lo escucho al coso. Listo. ¿Y dónde llegamos? Acá no pasa. ¿Este quién es? ¿Qué es eso a mierda? Ahora viene el... Ahora viene la carreta. ¡Uy, viene la carreta! ¡Viene la carreta! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Está agachado! Yo porque no quería que me tire bombas el pelotudo ese, boludo. Y de los nervios apreté el stick y se agachó el paja bravo. Ja, ja. ¡Ay, qué situación de mierda! ¡Qué pedazo de paja brava, por Dios! Bueno, tiene pinta que voy un poquito más rápido porque no llegué a... ...la menelarme. Eso está cool. Se da vuelto el coso este y me tiro de una. ¡Chau! Y nos vimos. ¡Vamos, piquetero! A ver si me pierdo de ir abajo. Estaría buenísimo... ...cortarle el chorro a la carreta. Está matando gente con de todo. Ahora me voy a caer acá. Ahí viene. Listo. Ahora me he visto. Pongo... ...pilch acá. Guantes acá, me parece que era. Botitas acá. Y acá... Y acá que... ...quién chota está, ¿no? Sello de la comunión Dragontina Ok Y grasa de herida de dragón ¿Qué chota era eso? Me encantaría saber Capaz uno de estos No Un Ki-Aita me parece que no era Me parece que era otra cosa A ver, ¿dónde aparece? ¿Dónde mierda estaba, boludo? ¿Un arma era? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Un arma era? ¿Incognito listen? ¿Se da ahí? Esto no, esto no Boludo, ¿cómo puede ser que haya perdido el ítem? Ah, estoy re pelotudo, chabón O sea, no, recién termino de comer y no sé, se ve que quedé tarado, boludo Quedé pipón y quedé medio boludo Pero la puta madre, boludo Concha la lora ¿Soy boludo o qué? A ver la gota Acá está, boludo Alto hill, chabón Como no lo veía Igual estos, este pega más todavía Encima este, mirá, escala con arcana Porque tiene pinta de ser alto coso de De bleed Y todo, ok Genial Bueno, ítem falopa Ahora yo vine acá Corriendo, re loco, re mamado Y soy candidato Que me rompan el orto Claramente, ah, mirá, doblo Ok, espera, 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 espera Como dobla Ahora, cuando baja Vamos a tratar de hacerlo con un poco de paciencia El camino debe ser por abajo Ahora, dobla por allá Yo vengo a esconderme A esta parte Ok Se va Está para esconderse Esta otra parte de acá Ahora hay que ir por abajo Yo por abajo encaré En un momento Nos escondemos Tipo por acá 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 donde estos giles Me vinieron a romper las bolas En un momento Se va bastante para abajo Me parece que La jugada Es que Hay que seguirlo Este supongo que se da vuelta acá Sí Hay que seguirlo Y algún lugar Habrá para esconderse por acá Estoy confiando Sí, ahí Mueran Los de puta Y este está vivo Me parece que Me da tiempo Para llegar al siguiente nivel A este Y hay un jefe Concha de la lora Así con lo petinato que estoy En este momento ¿Me querés meter un jefe ahí, boludo? Concha de tu hermana Y bueno Vamos con huevo Qué sé yo ¡Eso! Voy a usar la pota esta ¿Me comió? Bueno, era Capaz era Insta-kill Si no Si no usaba El ítem ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ok Aguanta, aguanta Tranquilo Tranquilo Que daño Seguramente lo hacemos bien Ahí va Dos botas A ver A ver, curate ahí ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ok, ok Che, es que hay lugar chiquito Para pelear encima ¡Ah, ok! Ok No, no, no Mira vos Me mató Bueno Está bien, está bien, está bien Tranqui La pelea está Medio O sea, le hago daño Todo bien Pero Nada Estoy medio Medio pelotudo todavía Uy, decime que la La marquita está acá Afuera Y me cago de risa las bolas Ay, gracias Dios Qué bien Peleamos de una No, para Esa Eh, boludo Doble golpe Conchalador Bueno Decí que estoy acá al lado Y puedo intentar las veces que quiero Pero Todo mal, loco Una Le tenemos que hacer bien Por lo menos La de recién Fue malísima Eh Voy a tirar esta pota Me toque E incluso Voy a hacer lo siguiente Vamos a poner esto Y vamos a poner El buff Vamos Eh, boludo Dos golpes Yo no lo esquive Es una poronga pelear en este lugar Chabón Ah, boludo Encima Targetear es una mierda También El lugar es chiquito Qué jefe Pedorro O sea Este jefe Me lo pusieron para romperme las pelotas Básicamente Concha Sormán Ah, fue Qué tonto Pero para ti Voy a poner ahí Y vamos Y vamos Déjame salir Please No veo Qué hace No veo Con qué me quiere pegar Ay, Dios No, no Igual Estoy Pelotudísimo Acá Pelotudísimo Mal Creo que La peor Performance De De como es Desde que arranqué el juego Tengo que concentrar Encima, boludo Tiene tantas partes Que no sé Con qué carajo Me quiere pegar Oh, no, no La explosión Ah, esa no había visto Que le pegaba Uh, de orto Y como peor Como peor Eh Y como pega Concha de tu hermana ¡Pueso! Por favor, una estuneada, please Para un respiro Ah, mirá, la comí Todo por usar la pota, la pota zarlipa Bueno, última pota No No Uff Mirá con lo que le gané, boludo Pero qué bicho más feo, por Dios Caballero Proscripto Oleg Me resuena Oleg, boludo Esto no tiene nada No importa Chabón Qué culiado 15k me dio Bueno, un nivelcito Pero Qué hijo de puta, boludo Qué confuso que era Era re confuso El lugar es re chiquito El chabón traspasaba las paredes Entonces A veces no sabía Por dónde Chota iba a venir Me re cagó, boludo Ahora tengo un cagazo De seguir No sé si me O sea, no sé si me pierdo algo Capaz que me estoy perdiendo Algún que otro ítem Porque no revisé bien Pero Pero Qué paja brava, boludo Por Dios No recuerdo Ahora si Lo que pasa es que con ese Carrusel de mierda A ver Vamos a ver una cosa No, no Porque si me meto Ah, no Tengo que llevar A la A la Cosa del jefe Para Ok Tranqui, tranqui Ponele que Ponele que ya lo resolvimos Ganamos alto Alta invocación Y alto Coso para tirar Encantamientos Vamos a subir de nivel Unito ahí Ya llegamos a 40 acá Vamos Por el aguante Y creo que Esta que era una de las cosas Que quería hacer Ya la hice Más para abajo Había más cosas No recuerdo La verdad La verdad que no sé Ok Me parece que no Ahí debe estar La zona de tutorial Y toda la boludez Bueno El chaboncito este A ver si recuerdo Cómo mierda Era el nombre Para refrescármelo Esto de Liurnia Ok Liurnia Tiene que ser algo Por el No sé Espero que sea La siguiente zona Donde voy Donde quiero ir ahora Tengo que buscar La iglesia de la rosa Esperá Yo tengo una iglesia Marcada Por arriba Todo Esta No Iglesia de Iris Es esta Ok Gilada Otra cosa Que yo quiero hacer Es Venir Hacia Acá Ponele Porque Yo recuerdo Que En esta parte Del mapa Acá Está la cascada Está bien Acá estoy En la otra punta La cascada Se ve ahí Efectivamente Y acá Yo tengo Un ítem Que es este Que es La cascada Se ve Un cachito Ese es El castillo Castillo De coso Boludo De Del primer jefe De capo Ya me olvidé El nombre Godric Ahí está El castillo De Lodric ¿Es ese? Puede ser Y se ven Los arbolitos La estatua Ponele que se ve También Y yo dije Bueno Eso está acá Y de acá Se puede ver Así que Quiero ver Si por acá La imagen Es esta Pero es como Que se ve Más de abajo Voy a hacer parkour Acá Es tipo La imagen es esta Esta misma Pero capaz De ahí abajo Torrent Vamos Torrent Efectivamente Es esta La imagen Ahí Capaz por acá Hay algo Así como Como Zelda Breath of the Wild Donde Podes agarrar Y ver Tipo La misma imagen Y pasa algo So Rama cautivadora ¿Qué chota es esto? ¿Material de coso? ¿De crafting? No, tiene El icono es este Es el de Objetos Herramientas Acá está Usó el PC Para hechizar A un enemigo herido Ok Si me tiro Para acá No puedo volver Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer todo De vuelta Reviven los bichos Y la foto Es más De este lado Tipo Re de acá Re de acá Concha Tormuno Tipo Es re de acá La imagen Acá O de más abajo Tipo Ahí tal vez Igual Tiene pinta De que Ahí no me puedo Tirar Tiene re pinta De que me muero De que me muero La animación La animación De cuando te morís Y Y Y Me muero Como ya me pasó Antes Che Puta madre Bueno El único intento Que tengo Es este Así que Yo lo hago Si ¿Viste? Justamente Me cambia la cámara Y ya muero Directamente Bueno Si no Es acá No sé Donde mierda Para mi Es ahí Y no veo Ninguna marca Ninguna cosa loca En el celda Vos tenías Que tipo Como que Sacarle una foto Ponías La tableta En modo Cámara Uy Pará La cagué ¿No? ¿Cómo Yo te hice Para llegar ahí Boludo Tiene Pantorra Es acá No hay con Qué darle Porque encima Por acá Abajo Hay un pisito Que me quería tirar Pero no El tipo Acá Me quería tirar La foto Está más Desde el otro Ángulo Así que Nada que ver Ah mirá Un camino No lo había visto O sea Allí Yo estuve acá Pero No me acordaba El camino Este Más abajo Ni nada Ya me cagaron A ver si hay un pisito Más Ficha Por abajo Ya está Ya caí Que no No Nada O sea La imagen Es esta Definitivamente Para mí Se ve Un poquito Más Desde la Derecha Si Totalmente Más Desde la Derecha Y si Encaro Más Para la Derecha Desde acá Arriba Tipo Un Lugarejo Más o menos Por acá Derecha Derecha Y si es desde Desde allá Porque acá no tiene pinta de nada Ahí abajo no se puede ir Ya lo corroboré Y acá ya sube Porque estaba este chabón molesto Random Pero la imagen es de acá Para mí Capaz que estoy haciendo todo un bardo Y es nada que ver A lo que yo pienso Bueno, me cagaron Incluso si yo voy allá enfrente Tampoco tiene pinta Porque pierdo el ángulo Me tapan todas las cosas Y acá Puedo llegar rápido igual Y como para fijarme Aquí se pelea la gente ahí Tranca Y lo que se veía de enfrente Era este lugar Que te tapa todo Y si no era Desde ahí abajo Pero bueno, ya está Me bañé Qué lo vioso Yo quise Quise hacer algo copado Y no salió Capaz que Me estoy confundiendo Y nada que ver O sea Y nada que ver Respecto a eso En la descripción Parecía que decía Que podía ir A A donde Donde se pintó eso Y había algo Pero Ni bola Ok Entonces No queda otra Más que Seguir Porque acá Ya hicimos Todo esto Ya investigamos Ya investigamos Todo este Lugarejo Acá hicimos La misión Falopa esa Pegamos un tirito A la parte roja Está repicante Ni en pedo Así que lo que nos compete Es venir A esta Y tenemos dos caminos El camino de la izquierda Y el camino de la derecha Vamos a seguir por acá Y ya Cambiamos De mapa Definitivamente Porque yo Ya boludí un montón En el necrolimbo Y encima En el subterráneo Ese re loco Que terminó matando Un jefe y todo Re zarpado Ok Acá está la iglesia ¿Estará el chaboncito Este todavía? Sí, acá está Acerca de la llave De piedra Refulgente Tengo una llave De piedra Refulgente Que no me acuerdo A ver Para El medallón este Que tengo que encontrar El otro Medallón Esto no Estas cosas tampoco Estos tampoco Ah no Él me pidió Una llave ¿No? No La capital Vamos a comprar Lo investigaremos Lo investigaremos En el postgame Bien Tenemos este otro camino Yo vine para este lado Acá peleé Contra unos bichos Podríamos venir Tipo por acá Y ver Que mierda Acá hay en esta punta Y tal vez Acá en esta punta Acá estaban los esqueletors No recuerdo Si había mucho más En esta parte Recuerdo que estaban Los esqueletors Y me cagué Porque no sabía Cómo matarlos En ese momento Pero me parece Que los ítems Que había por acá Los agarré Pegale Tipo acá Había un ítem Y me lo agarré Ah Llegué Al tipo El fuerte ese Allá está La otra cosa Claro Acá está Esta otra cosa Ok Vamos a ver Que hay ahí arriba Recuerdo haber visto eso Me pregunto Cómo se llega Capaz Que se llega Con uno de los Teletransportadores Esos Debe ser Debe ser Ni se sabía Que me ibas a cagar Esa Está duro Este Mirá cómo pega Encima Boludo Está Está re Picante Está bien Hijo de puta Debería pasar Debería pasar Por la mesa Redonda Hace mucho Que no Que no paso Capaz que hay Algún Diálogo Nuevo Alguna Boludez Listo Acá Ya Terminamos Vamos Está viendo Cuál chota Era el otro Camino El otro Camino Era este Mirá vos Y ahí se baja Tipo haciendo Parkour Para allá Mirá vos Bueno Vamos a agarrar Por la izquierda Primero Vamos a bajar Vamos a ir Al pueblo Ese Este pueblo De mierda Para Cuántos Soldados Vamos Allá abajo No llevo Ni por puta No llevo Hace por la puta Ah mira Mariposa en llamas Ok Este item No lo había visto A ver si Me querían cagar Con algún Otro coso No Pero no había Ni cofre Nada acá Que amarretes Hijos de puta Boludo Lo que si me acuerdo Que por acá había De los De los De los Chimpancés Locos Eran Que estaban Escondidos Entre los Pastos Ah Acá había Marcar Bonísimo No me acuerdo Todo este Todavía no había Comprado Muchas cosas Me parece Comprar A ver Ah Acá le compré La intervincha Esto Hay que comprárselo Pero sí o sí Acá estaba El set De mago Un escudito 100% físico ¿Qué chota es esto? Un bastón Todo para mago Acá Ok Tranca Esto no me hace falta Eh Flechitas Ahí no me alcanzé No 68 No Me hace re mal Faltaba una Ah Una cosa que Pará Me estaba olvidando También Esperá Antes de De seguir Acá Coligrosa Estamos En este Punto Esto vamos a Sacarlo Porque ya fui Quiero volver Al bosque Pero Quiero ir De noche A ver Si escucho Los aullidos Si no me equivoco Acá Era ¿Qué chota es? Quisitado el marcader. Ese aullido era. Ah, acá había uno de los osos gigantes, ¿no? Que estaba cuidando un algo. Eh, un ítem que no agarré. Yo creo que estoy haciendo cualquiera, ¿no? Pero... Ah, qué pelotudo. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Quiero ver si... Puede ser que lo escuche, tipo, por acá. Quiero ver si... Quiero ver si... Conchato, hermano. Escucha. Por acá arriba. Puta madre, bolá. A mí me parece escucharlo por acá. No. 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 Te montes. ¿Qué hace volando sacado? ¿Qué haces ahí? Miraos Confundí Confundí Lo mejor es invocarles de acá Una plantita Esas plantitas me parece que son materiales Pero no sé para qué Si yo voy acá Tuqui tuqui Acá tengo todas estas plantitas Puede ser cenizas superiores Ok Las cenizas Las invocaciones Tal vez Bueno Acá hay lobos A ver si Si, si hago esto Me la vienen a dar No No Le estoy errando mal Tiene que ser en otro lado Donde se escuchen Fucking Aullidos Voy a pegarle un tirito más Acá Acá están los osos Los El oso bludeando El oso durmiendo Y el oso afilándose las garras Y el oso El oso El oso 原acuo Este del oso noch de forma Lumión Si Pesee que hay una puerta convictions Nada played Esas Uy cosas O numerator Esto que viene a la emboscada Ahora escuché de vuelta Uy, ¿esto? Oh, buenísimo ¿Por acá habrá algo de esto? Oh, ¿eso? ¿Qué pasó? Boludo, es el caballero lobo de la... No me digas que este es bueno, que me muero Mirá, boludo El caballero lobo ¿Quién va a ir ahí? Carly sentí a ti, ¿no? No hay un cuerpo de la madre Hmm... Quizás a él no parece tan extraño El nombre es Blythe Estoy buscando un hombre El hombre que va a ir a Darawil Él fue a un lugar cerca ¿Qué he escuchado? Ven, dime si lo encuentras antes de lo que lo hago Puedo ofrecerle amplio recompensa Darawil es nada pero un traidor Y en necesidad de una pequeña Ay boludo, ni me acuerdo Lo único que tal vez pienso El chabón de acá Porque no me acuerdo el nombre Ese es el apellido Hight Pero el nombre No me suena que sea ese tampoco Pero es la única persona que conozco que anda por acá No sé el que sea un mercader Pero el mercader no creo Che, pero el chabón Aparece ahí siempre Porque yo no había encontrado el cofre ese ¿Aparece ahí siempre o es porque Porque usé los chasquidos Esa, no sé, puede ser Mmm, la concha de la lora A ver si... Este me dio una daga me parece Si no me equivoco Esta, ¿no? Lagacero Tududum La puta madre, chabón No, me quedé re-flashado con el caballero lobo Boludo Que bien Estoy re-mil pelotudo Y ahora, ¿quién es este chabón que busca? Ok, este no da nada Era más o menos acá esto, ¿no? Bueno, hasta más se fue Igual era cuando escuchaba el aullido No, ahora quiero investigar más A ver si Hay algún pelotudo por acá que... Que hace algo loco, boludo Que se yo La única gada es que no me suena para nada el nombre, boludo Puta madre A ver Voy a hacer una última cosa Mira acá Ya tengo el coso marcado en el mapa igual Hacemos lo siguiente Sacá esta mierda Cuidate Acá Capaz que aparece a las 12 El chabón Vamos a anochecer Porque ahí estaba como... Como amaneciendo, me parece Y vamos Y vamos Concha tuya 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 No cuide ningún lobo ahora. No cuide ningún lobo ahora. La puta madre, boludo, quedé re pelotudo con eso. Capaz tengo que hablar con el mercader de vuelta, a ver si me dice algo sobre esto. Yo por lo menos voy a dar un par de vueltas a ver si escucho el aullido. Y puedo hacer el chasquido de vuelta. Y de mientras voy a ver si encuentro a alguien. No creo que sea el chabón del fuerte porque si no creo que hubiese tenido interacción de que... Me quedaba así y ya... Uy, ¿eso? Ah no, eso ya... No, ¿qué es eso? Ah sí, este es el que decía para el chabón. Ah, a ver... Señor Kenneth, ahí está. Kenneth se llamaba este, nada que ver. Bien, este sí lo había visto. Este espíritu... Preguntándose dónde estaba el señor este de acá. Bien, acá está el árbol. Agilada, ¿no? No sé más nada por acá, pero bueno... Re loco lo del chabón lobo. La única que da es que... Me hace pensar de que por acá... Va a aparecer alguien. Este chabón que es un traidor. Pero te juro que no me suena para nada. Y encima no estoy escuchando ningún... Aullido ahora. Capaz que ahora que ya le hablé ya está. Sí, boludo, ni bola. Bueno, agilado. No sé qué más hacer con... Ah, sí. Dije que iba a ir, tipo... Podría fijarme... Acá. Me parece que este mercader es el que me había dicho lo de los chasquidos. El Papa Noel. Ah, es acerca de Blade. El chabón lobo. A ver. Ah, entonces te conociste a Blythe, ¿verdad? ¡Mustilante! Estoy feliz de que te apunté en su dirección. Él es booroso. Blunt. Y no podía encontrar su nariz con ambas manos. Pero él es un buen hueco. Creo que los dos de ustedes son seguros de encontrar el mejor en uno de los demás. Entonces... Quizás no necesitas escuchar esto. Pero... Ve que no hay un malo que viene a mi hermano. Tenemos una palabra, ¿verdad? Lamenta no tu solitud. Expecta no simpathy. No regard. Nada. Pero... Si alguien nos da a matar. No muere la misericordia. Ese es nuestro código, así como decir. Justo la forma en la que estamos. Deeply... Unforgivados. Chao. Quedé... Super... Pelotudo. No sé... Qué mierda soy. Ehm... Ahora que vine a hablar... Con este... Me pregunto... Me pregunto si... Aparece algo... Acá? Nuevo? Mirá el... En el que me metí... Al pedo si yo quería avanzar en el juego ya. Pero me acordé lo de los lobos y ya fue. Volta. 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 No, me parece que no va a aparecer más el Chaum. O sea, todo bien. El Chaum no aparece más. Pero ahora, algún evento se tiene que haber destrabado acá. Tipo, algo tiene que pasar en algún lado. Encima, no recuerdo que haya como un lugar así, acá puede haber una super pelea, qué sé yo. Para nada. Vamos a tantear a los lobos, a los osos. ¡Oh, la mierda! Nada, loco. No encuentro nada. Bueno, fue. Ya no tengo más nada que hacer acá, me parece. No sé para dónde disparar con este tema. Este lugar abierto, ponele acá. Uy, ¿esto? Ah no, sí, eso ya lo vi. La Graciela. La bicha esa. No sé caso. Lo que voy a hacer es venir acá. Voy a ver si encuentro a alguien con el nombre ese. Que no creo. Se llama Korin. Este, ah, ya conocí al chabón este, a ver. Ah, Korin. Ah, Korin. Ah, Korin. Ah, Korin. Ah, Korin. Estudiar encantamientos. Uh, mira. Me encanta armamento de la mano derecha con daño sagrado. Muy bien. Crea una imagen de la orden para infligir daño sagrado. Esa es suerte i suerte. Seguro la orden. Que podía poner a este terreno de la tierra en la dirección. Segurando solo la guayencia del gran Elden Ring. A los que vivieron en la muerte lluvan fuera de los principios de la orden por del cielo. Sua existencia sullece la guayencia del oro, Guardando su verdad. Y así es. La verona debe ser exterminada. Bueno, la flaca de este chabón, ni bola, vamos a hablarle a ver si dice otra cosa, no creo. Este dice todo lo mismo. La tipa de acá se fue, seguramente me la encuentro por ahí por el campo. Este no tiene nada nuevo que decirme, seguro. No. Sí, eran cinco, ok. Acá no apareció ningún ítem. Las bichas estas. Esfera. Esfera, tengo que conseguir esferas para atraerle a estas flacas. Acá de estas puedo comprar un par capaz. El resto, ni bola. No tengo guitas tampoco. Creo que puedo mejorar el arma, un poco. La flaca ni bola, el coso de este gilada. Saludos, ¿estás aquí para el espíritu de tunic? Claro, ¿ves? Tengo los materiales para cosas, son las plantitas, es para mejorar estos encantamientos, estos, estas invocaciones. Ah, y esto también necesito un coso especial para poderlo, eh, mejorarlo. Uy, ninguno de estos dos los puedo invocar porque son muy capos, boludo. Necesito cien de magia. Mirá vos. Ah, capaz, ¿qué hora tengo? 106. Toma. Toma, pavo. Y abajo de esto no creo que haya aparecido nadie, me imagino, ¿no? Acá nada. Nadie para hablar. Nadie para hablar. Bueno, vamos a ver, como puedo mejorar las armas. Bueno, no tengo tiempo para levantar tu arma. Eh... Las dos son más seis. 29, 91. 32, 84. Esto es 116. Y esto es... Muchísimo más. Va, muchísimo más, un toque más. Vamos por esta. Vamos. Parece que esta... La cagué mejorando a esta arma, eh. Bueno, la tengo más siete. El arma principal, que es igual a una cemitarra de mierda. Ah, mirá, puedo mejorar. Puedo mejorar esto. Piedra de forja 1. Mirá, con las piedras normales puedo mejorar el arco. Ok. Dios. Dos. Pero... No tiene sentido. Estas cosas no tengo ninguna que quiera duplicar. Capaz hubiese querido esta. Pero no conviene. Ok. Bueno, listo. Vigilada. Vamos. Mirá vos, donde tengo todos los... Es donde me mandaron estos hijos de puta. Bueno, vamos a seguir con la investigación. Ya con el lobo no sé qué chota hacer. Así que... Me lo tendré que perder, boluda. Ya fue. Acá está el mercader. Nos choreamos. Unos mariposas. Acá no da nada. Igual no tengo guita. No tengo guita. Bien. Bueno, podemos venir para abajo. ¡Esa! No me cagués. Tal vez lo más seguro es empezar por arriba, ¿no? Tiene pinta que va a ser lo que... Lo que menos... ...lubarejos para investigar hay. Ah, está bien. Y como chota, voy para arriba, ¿no? ¿Cómo fui para arriba antes? La primera vez. No me acuerdo, boludo. Ah, tiene que haber un ascensor de los locos acá. Seguro. Sí, ahí está, ¿ves? Oh, yeah. Acá ya vinimos. Acá es donde estaban los chaboncitos escondidos. Tomás. ¡Vamos! Y luego... ¡Vamos! 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 No hay nada, ok Uy, son unos petizos ¡Eso! ¡Aguanta, aguanta! ¿Quiénes son ustedes? ¡Eso! ¿Dónde sacaste esa arma? ¡Drogadicto, hijo de puta! ¡Drogadicto! Ahí va Tranqui, estamos bien Por ahora Para estos bicharracos Incluso por acá ya, digamos, podemos decir que estuvimos Porque todavía hay mapa descubierto No hay mapa descubierto No hay mapa descubierto Me parece que acá no se va a poder ir, pero por las dudas lo marco Olvídate, miradme, está abajo de todo No hay mapa No hay mapa ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Cómo hice eso? A no ser que se haya hecho solo No hay mapa descubierto Que no creo Pero... ¿Cómo zafé, boludo? ¡Boludo! 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 Mejor de la quiero hacer Mejor de la quiero hacer Todavía Ahí Y empiezo No A ver qué onda esta plebe ¡Uh! Vamos a invocar a uno de los nuevos A ver Primero este Para ver qué onda No le pega a nadie, boludo No le pega a nadie, boludo No le pega a nadie, boludo ¡Uh! Esta se la puso ¡Pero matalo! Mira Esa La combustión Comé No Ahí va Si lo sacas Se pone loco El Amigo Ahí va Si lo sacas Se pone loco El amigo ¿Qué ando los pirománticos? El fuego me aviva Un gesto fue Lo apreté muy rápido Lo saqué muy rápido Debozionario de los monjes ignios Más piromancias Me estás tentando Estoy consiguiendo cualquier cantidad de piromancias Aunque de todas formas Che, acá hay algo Ahí adentro, acá Tuki Carne curada Veteada Está tentando la fe Está tentando Podría ser tipo destreza y fe Me parece que podrían combinar Para ir en cantamientos Entiendo Yo no soy ningún experto En Elden Ring Pero pareciera que se puede Ahora, pará Una cosa quiero probar No, esto no ¿Cómo Choto se llamaba? Espera, tranquila, fuerza, bravo Calía de bienvenida Llamar Salto Chasquido 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 no Grito Oración El círculo Esta es la que tened al principio Fumo viva A ver No va a pasar nada, ¿no? No Ok Solamente quería progreso Bien, este ya lo probamos Está muy cheto Muy lindo Hay que probar Este que no lo pude probar antes Porque no tenía la magia suficiente Pero ahora después de Encontrar el Talismán Falopa Uhhh Ah, no, pensé que había algo Fuck Pueden encontrar el talismán Falopa No podemos usar Sin invertir Ningún punto de más En ningún lado Ningún punto de más Un 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 Lo que sí tengo que recargar el maná ahora Ah, pará, me parece que tengo dos de estas Ahora que lo pienso Hablando de recargar maná Sí, tengo dos Seguramente puedo aumentar un nuevo vial Y acá está el famoso Cozo envenenado ¿Cómo se llama? El pantano envenenado de siempre Pero si voy con el caballo no pasa nada Me enveneno El caballo rescapo no se envenena No, 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 no! No, que te cagan Esa ceniza de guerra Juramento del indomino No, doble la boludo ¡Suscríbete! Aldea de los Albi... ¿Qué cosa? Mierda que necesitan dos piñas. Acá arriba seguramente necesitan... ¿Habrá gracia ahí? ¡Suscríbete! Me pareció cucharada bien. ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente tengo el art del coso, ¿no? No, que me trago con los árboles... Bien, tranca... ¡Uh! Lágrima larvaria, que era una cosa para la jefa, ¿no? Yo ya había comprado una. Pero me pregunto por qué... Hay varios... Me va a tener necesario para asegurar el renacimiento de Renala. ¡Ahí está la gracia! Uff... El viejo ese estará en algún lugar donde... Tiene tipo abajo del agua. Pero no. Vamos a sentarnos así. Recargamos un poco. Cenizas de guerra. Venimos acá y nos fijamos. Yo no había encontrado una que también era amarillita. O lo que encontré era una... Un encantamiento. Eh... No. Esto. No, no era. No, no, no era. Dios. Puta, hoy no me doy cuenta de nada, boludo. Hoy estoy mal... Pero mal, eh. Parece que tendría que... Descansar un cacho. Pero bueno, un cachito más. Un cachito más le damos. Sí, ya configuré el chaboncito ese. Cuando me aparezca algo... El chaboncito lo... Lo vamos a probar. Qué canalla cague. Ah, mirá, se cura. No, no me diga que la cagué, boludo ¿Le podía hablar a este? No, no es un... Aunque se cura No apareciera No esquiva Eh, 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 que onda que no tengo más... Estus, eh, estus no, digo, estamina ¿Cómo pega, boludo? ¿Sabes qué? A comerla Túnica de perfumista corrupto Al tapilcho, me parece a mí Papá Me da, pesa menos, incluso Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué hace? Está bueno Pero me quedo con mi Con mi cosa loca Polis ¿A quién querés cagar? Igual ahora me pregunto si podía hablar Me parece que no podía hablar Si yo me acercaba de frente El chabón dejaba de tocar Lo que estaba tocando Y... Y me empezaba a pelear Oh, mirá Este es el que aguantaba la respiración Debe ser este, ¿no? El viejo que decía Recién No me acuerdo bien que decía el mensaje Pero... Que contenga la respiración También puede decir No que esté, tipo Abajo del agua o algo Sino para que no lo descubran Mirá vos Espera, entonces No eres uno de ellos Bueno Qué desgracia Oh, Dios mío Yo... Albus Efectivamente Un albinaric Como pueden ver Estamos terminados The whole village Is finished The curse mongers Have destroyed everything No one that remains Has their wits about them I beg you Would you look after this medallion? You must keep it out Of the curse mongers' hands And if you should meet The young albinaric Ah, no No es el mismo, ¿no? Es otra cosa No, este es el medallón Dectus Y este es el medallón secreto Del árbol Here Meh Hay un medallón para hacer Funcionar El gran elevador De Rold Se ve que hay más De estas cosas Pero se lo tengo que dar A alguien, dice ¿A quién? ¿Una chica? Puede ser La medallón es la clave Que le lleva a la ciudad Es solo un tránsito Para nosotros Que no podemos hacer La viaje Pero para la querida La Tena Es necesario Para cumplir Su propósito La Tena A esa le tengo que dar El medallón Hoste marfil No, es mágica Juleado Es una daguita Es chiquitita Concha de la lora No pego una La puta que me parió Me jode un poco Que no tenga Descubierto el mapa De acá todavía Me pregunto ¿Cuándo mierda Descubrí todo este mapa yo? Ni me acuerdo Pero ni me acuerdo Concha mi madre Bueno Bueno Tenemos la gracia Acá abajo Tenemos el puente Este para encarar Y ahí vamos a ir A donde Pinta Re zarpado No quiero esquivar Boludo Porque Te da pautas Igual Ah, boludo Ni Ni recargué La novena La novena pota Qué forro que soy No, posta No se ve nada Acá Me encantaría Encontrar el mapa Primero Antes de De seguir Cualquier cosa Me encantaría Encontrar el mapa Antes Así que Tal vez podría Obviar esto Y seguir por abajo Y en algún momento Voy a encontrar En donde chota Está el mapa Y después Puedo investigar Tranquilo Yo subí Por acá Al costadito No, no Pará, pará No te vayas No te vayas Pará Una cosa Que quiero ver Acá Este Puedo usar Eso en todos Los escudos Ahí va Por eso No lo veía Ya me parecía Ya me parecía Y por qué No veo Los otros dos Porque están Equipados Tal vez Ok Menos mal Porque ya Estaba Barreando Agarrando Escudo Se lo podemos Poner Al escudo Mío Entonces A ver Que hace ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sagrado o no Ligero No sé No sé qué hace Ah capaz que me da Me da un buff Que no estoy viendo Porque tengo que poner El hood No Capaz me pone En un estado Medio loco No importa Bien Añadir Una Cosa No tiene Suficientes Ahora necesito Tres Pedazos De chorro Hijo de puta Boludo Qué chorro Me están Cagando Boludo Sí Ahí revivió El chabón Entonces No te da Siempre La La pilcha Me tocó De pedo Supongo Vamos a seguir Por acá Medio Medio Cargita Vamos a Destrabar el mapa Y después Vemos cómo Investigamos Toda esta zona Pero definitivamente Este es el nuevo mapa Así que Estamos Donde creemos Espero ya Encontrar Uno De los jefes Que te dan Que te dan Runa Me bajó Eh Boludo Me estaba levantando Cómo que me pegó Todavía Qué hijo de puta Boludo Cangrejo De mierda Chabuevo Encima me parece Que si Si no spameás El círculo O algo Me parece Que no Te quedás Re Re Estuneado En el piso Re Re Acostado A veces Espero Que se levante Solo Sin apretar Nada Y Tiene pinta De que Tarda más Quedamos Seguimos costeando A ver Que onda Así lo que Esa Qué haces Ya había Esta gente Por otro lado Cinco flechas Buenísimo No hay No hay Posibilidad De caer Uh El árbol Un par De jarrones Ahí Habrá Otro Mirá Quien está Está El jefe De la otra vez Boludo Se mama Cuántas potas Tengo Siete Bien ahí Y vamos a tener Que pelearle No pero Tiene que haber Un Lugarejo Lugarejo De gracia Ah no Tengo Tengo La efigie De marica Por acá Terminó el veneno Me curo Me curo Me curo Me pregunto Que chota Va a ser Este enemigo Con todos estos jarrones que están acá Dando vueltas No boludo No boludo Por qué tardo Tanto en levantarme Hermano Estoy boludeando Y aparte Yo no quería hacer eso Yo quería bajarme el caballo Hacerle el ataque con salto Y ya empezar Ahí Empezar a pelear Ahí de una Pero Me confundí los botones No, no Ya dije Estoy re mil Boludeando Estoy en cualquiera Voy a hacer esto Solamente para Llegar rápido Eso quería hacer No Estoy atrapado Ay, gracias Es el mismo mismo Boludo No No Mira vos Listo Una bolude Este enemigo Boludos O sea Porque es el mismo Lágrima de cristal Ceruleo Con lo cual Este va a ayudar A darte maná Seguramente Y lágrima de cristal Quebrada Bueno Ambos materiales De De la ¿Cómo es? Del frasquito Este Falopa Me confundí de vuelta Y tengo la lanza Esa de vuelta Mirá vos Bueno Entonces Matamos A otro jefe Del Coso este Es re largo Este juego Hermano Re mil largo O sea Re mil largo De explorarlo todo Y toda la boludez Claramente Seguramente Hay una forma De rushear Todo lo que sería El juego Bueno A ver Hay algo acá Algo Pegado al árbol Me parece que no Estos materiales Nomás Hay una iglesia Hay una iglesia En la iglesia Tiene que haber Una gracia Yo aporté El botón Este No sé por qué No se bajó Del yo acá Mira esas lanzas Te las dan Re fácil Ah Al del bingo Y acá está La gracia Torre de los Conversos Que la ilustración Te guíe Ok Piedra Refulgente Del cuco Que la ilustración Te guíe ¿Qué ilustración Boludo Eso Boludo La puta madre Sigo sin encontrar El mapa Boludo Y parece que hay que Seguir por abajo Boludo He resacado Boludo 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 No podé Igual Mirá Mirá como me dejaron Boludo Como un puerco de spin Igual Sí Está bien Me re dejé Clavar por las flechas Pero bueno Tampoco pensé Que me iba A vaciar Todo el cargador Ese hijo De puta Boludo La carabina 22 Jajalos ahí Esos giles ¿Qué es eso? Mirá lo que está flotando Ahí No loco Dejame buscar El mapa Antes Usa el mapa Y encima Encima no tiene pinta Ese Boludo Globo aerostático No me quiero mandar Por ninguna parte Hasta Me niego Hacer esto Sin tener el mapa Capaz Soy un boludo El mapa De esta parte Yo lo encontré Antes Capaz Tengo que hacer Esta parte Primero Y después Esta Donde estoy Ahora Todos estos Mensajes Super Que no entiendo Nada Boludo De esta gente No cerré Las bolas Estoy pensando En todo lo que Recorrí No encontré Mirá Hablando de eso No encontré Un puto dungeon Dije Estaba por decir Y ahí hay Un Una Una cosita Ay déjame agarrar eso Si bien son Doscientas almas De mierda A mi me gustan Eh loco Igual pará Si esta cosa Me va a decir De que ahí abajo Hay una Dungeon Es como muy obvio ¿No? La concha Esa ¿Qué era? Danza de espadas Uh La sword dance Pasa fiera Toma Bueno Vamos a descubrir Vamos a descubrir Vamos a descubrir La gracia Poco menos Pero no quiero hacerlo Ahora Ahora quiero encontrar El mapa Primero Después empezamos Por acá Esto aquí Cheto Total Ahí me aparece Yo me puedo Detransportar Después Hay que seguir Buscando Donde mierda Está el mapa Y ahí Arrancamos Vamos a descubrir A ver A ver Bueno, por lo menos no tiene pinta de que tengamos que ir a la playa. Ah, mira. Encontramos otra cosa de estas. Vamos a marcarla. Para no olvidarnos. Ahí se escucha otra de las arpías esas. ¡Fuck! Acá está. Parece las brujas cuervo del Skyrim, boludo. Está vieja. ¡Ja, ja! Ah, se marca. Joya. Bonísimo. Y va a estar por el medio. Mirá vos qué culiado. Lugar de gracia. Unas cuantas medusas re calientes, ¿por qué? Brasa de sangre. Escudo de medusa. Guarda. Papá. Uh, acá podría invocar al que me falta ver. Ah, no tengo magia. No llego. Qué boludo. Nadie me importa. Eh, ¿quién estaba tirando magia, hijo de puta? Debe ser otro noble zombie que está ahí arriba. Sí, mirá. Mirá dónde está, boludo. Alto sniper. Hijo de puta. Ah, mirá. Qué lindo. Qué bonito. Vale. No. No, que viene la magia. No, que viene la magia. Ole. No, que viene la magia. No, que viene la magia. Y vino la magia. Esa piedra de forja 3 Fenomenal Ando necesitando de esas también Ando necesitando de la 2 en realidad A ver que hay acá Estoy a refulgente del cuco Mierda, yo estoy guardando en el coso Tengo una banda de esos Acá me puedo trepar seguro De alguna forma Para matar al hincha pelota ese Ese es nuevo Ese tiene pinta de más pulenta Ah no, mira acá está O este es otro Esperá que estoy juntando las cosas, boludo Yep Para que hay algo acá que no puedo ver Ok Ya vamos, ya vamos, ya vamos Aguante un cacho Aguante los trapos Oh fuck Encima Encima este le pego directamente Aguante al casco Fuck Bueno, ya está Listo Eso Eso Solapota contra este No me importa na Es una piña Zafamos Mira vos Hijo de mil puta Dejame tirarte una magia Espadón de caballero Espadón de caballero Me pregunto si te lo da siempre Tiene una pinta De un arma de quality Bien pulenta pulenta Donde chota está Va, tiene que estar con las Great Swords Esta Dd 16 de fuerza 12 de destreza Mirá Más baratita que la Claymore Y saca Y saca más Y escala por lo mismo Qué bien, boludo Tiene alta pinta esta arma Qué ganas Qué ganas de ir a una build así Buenísimo Objetito para Obtener el poder De la cosa a la cosa Tuki Todavía no hay rastros Del puto mapa Me gasté todos los recursos Acá, ojo Me había encontrado Una gracia cerca, ¿no? Sí, acá No, no, no Tranca, muchachos Mirá vos Trampa No Coágulo de Albináurico Esto Los albináuricos Estos son los La gente esa que estaba ahí En El que me dio el medallón Piedra de forja 4 Ok Se pican Los materiales No, ya estamos llegando A la punta Ahí está El mapa, boludo Encontré el mapa Yo sabía que iba a estar Yo sabía que iba a estar por acá Tenía toda la pinta De que era siguiendo la ruta Miro Mira Olés Uh, mira Tiene las espaditas Es locura No, las espadas de mierda Esas, boludo Cómo Cómo me cagó Y bueno Estos caballeros Tienen pinta de más pulentas También encima Pero No se ha culiado ¿Dónde mierda estoy? Estoy acá nomás Ok Total Con el Torrente Vamos a las chapas Ahora Ah, sí Acá había más de estas giladas Pero yo no vine Para acá Ok Igual todo esto Tiene pinta de que lo voy A investigar de vuelta Esa Uh, boludo Mirá De acá sale La caravana esta Andás a ver Qué tesoro lleva No me importa saber En este momento Ya vamos a descubrir Incluso Me encantaría pelearte Oh, fuck Pero Pero se junta toda la monada Si te peleo ahora No me importa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Come la conucha de tu hermana Dame algo Ah, ya falta poco Muchos muchachos Tengo asuntos Tenemos que atender Está lleno de estos sacados Acá Tenemos la iglesia Me causa gracia Y mira que hay acá El Mapichi Liurnia Oeste Que justamente acá es donde está el amigo entonces Por acá tiene que estar el chaboncito del principio Qué bien, chabón A ver qué tal se ve ese mapa Oh, ahí tenés Encima Toda la parte del medio tiene su propio mapa, boludo Sacadísimo Y acá tiene pinta de que está La cosa a la cosa Y acá tenemos un par de puntos Ok Me parece que O sea Si esto apunta hacia esto Ya estoy hecho La verdad Pero bueno A ver Creo que A partir de acá Ya puedo ir Tengo que ir a esto E investigar A ver bien Qué carajo hay acá arriba Tal vez Tal vez Encarar acá Puta madre Porque encima Yo pensé que iba a destrabar Toda esta parte Pero toda esta parte Es otra cosa Parece Qué culiado Bueno, no importa No importa Lo que sí Voy a encarar Voy a encarar Tipo El arbolito No Esta es una Esta es un coso Este es un dungeon Claro Al dungeon ese tengo que ir Tipo primero Capaz Acá está la aldea De los culiados estos Claro Yo empecé Acá Tal vez Es el punto El punto donde empezar Realmente Es acá Y encargar para el sur Y ya ir investigando Todo lo que hay acá Y no meterse A la zona del medio Sino Sino Tipo terminar Hasta llegar A este castillo Que acá tiene pinta De que Está lo bueno Así que Esa va a ser la idea Pero por ahora Vamos a cortar un poco Porque estoy Bastante Pelotudeando Y no da Así que Vamos a poner acá Este va a ser Nuestro punto De partida Cuando empiece Después Así que Ahora vamos A descansar Un cacho A ver si Me recupero De todas Mis peteadas ¡Gracias! ¡Gracias!